hola chicos de youtube esto es nuevo para el canal y vengo a decirles que aquí está el grupo le dejo el grupo alguien en la descripción si quieren un intent para jugar downless es con el de cruz play puede jugar con la gente de pc los de móvil no con hasta